Divina la copiada en el stand de monitores, estamos con Martita Cacacio. Ella se viene seguido a Salta, por lo menos una vez por año. Sí, por lo menos una vez por año. Este es el tercer año y la verdad cada año está mejor. ¿Qué es lo que la gente más pide cuando te ves a través de la tele y viene acá y dice ahí lo vi en la tele, qué técnica? Mira, y bueno, lo último que hoy vamos a hacer algo también es técnica sobre tela que hace rato no hacía. Lo bueno es siempre incorporar materiales y cambiar los diseños. A la gente le gusta también el tema de la decoración, en el caso de los almohadones estos que son enormes, divinos. Bueno, acá vamos a aplicar una técnica, digamos, la tradicional técnica de pintar sobre tela. Vamos a hacer una técnica súper sencilla con un fondo trabajado con esponja. Así que es ideal desde principiantes hasta el que ya pinta sobre tela. Y le incorporamos todo esto nuevo del brillo, el glitter tag, los esténciles. Así que bueno, combinamos muchas técnicas. Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué le parece? Vamos al paso a paso. Este es un diseño que cualquiera que recién empieza puede hacer. Entonces, una vez que tenemos el diseño, el fondo lo pinté simplemente utilizando todas pinturas para tela, ¿sí? Y el fondo lo trabajé con una esponja, ¿sí? Un recorte de esponja y simplemente vamos a hacer esto. Poca cantidad, por eso ese fondo así tan esfumado que cualquiera puede trabajar. Parece un fondo muy trabajado, pero es simplemente, estoy utilizando un verde musgo y negro. Y lo que vamos a hacer con poca cantidad de pintura es ir como frotando la superficie, ¿sí? Voy esquivando un poco el diseño, trabajando con poco color. La pintura para tela se adhiere perfectamente, después la vamos a fijar con plancha. Entonces, vos fíjate como yo, con pocos colores, por supuesto van a elegir la gama que a ustedes más les convenga, pero muy poca pintura, todo el fondo lo vamos a ir trabajando de esta manera, ¿sí? Una vez que tenemos todo este paso ya hecho, todo el fondo así cubierto con esponja, voy a ir, sí, a pintar con pincel. En este paso ya ves que tengo todo el fondo cubierto, no tengo que ser demasiado prolijo porque yo ahora voy a trabajar con pincel con ya la técnica más tradicional de pintura sobre tela, en la que trabajamos también húmedo sobre húmedo. Los colores para tela se mezclan muy fácilmente. Entonces, esto realmente lo hace apto para cualquiera que empiece a trabajar con pintura. Es simplemente colocar la pintura e ir esfumando. Yo acá tengo, ya empecé a pintar, vamos a poner un poquito de rojo para formar un naranja. Ahora, si están empezando, pueden empezar la pintura sobre tela utilizando los colores primarios. Fíjate que este diseño no tiene muchos colores y con solamente los primarios, un poco de negro, ya podemos armar una paleta bastante interesante. Yo voy a hacer un poquito más acá para que veas lo fácil que es esfumar los tonos de tela, de pintura para tela. Y vamos a hacer un poquito de la hoja, ¿sí? Yo acá tengo un verde musgo que lo puedo aclarar con un poquito de amarillo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Con la hoja vamos a colocar el color un poquito más oscuro por ahí en el centro. Ahí. ¿Ves lo rápido que se hace? Este es un almohadón muy grande. Y sin embargo, en poco tiempo van a ver, acá agrego un poco más de amarillo. Y ves lo que yo te decía, que si yo estuve un poco desprolija en el borde, no me preocupo, ¿sí? Porque acá empiezo como a dar prolijidad a los bordes. Y voy a completar todo ese borde con ese detalle de dorado que ahora se los voy a mostrar un poco más de cerca para que vean cómo trabajamos. Acá yo ya tengo más avanzado el diseño. Básicamente es una pintura plana, pero tiene bastante colorido y parece muy trabajada. Yo acá dejé un sector. Ustedes ven que todo este borde tiene un brillo transparente. Acá es donde voy a aplicar el glitter TAC 3D, con el que yo voy a hacer todo ese cordón que después se va a transformar en dorado. Entonces, aplico sobre todo el contorno del diseño. Vamos siempre haciendo bajar la pintura para que el trazo sea parejo. Voy colocando el glitter en todo el contorno. Yo voy a hacer este sector para que vean cómo se aplica, siguiendo todas las líneas del diseño. Una vez que esto secó, quiero que vean acá cómo está, vamos a utilizar el foil, que viene en varios colores. Y el lado blanco del foil es lo que yo voy a apoyar sobre el glitter. Voy a seguir todo ese cordón, quiero que lo vean nada más que en un sector, y voy a levantar despacito. Y ahí todo el cordón va quedando dorado. ¿Se ve? Ahí. Y ya nos va a quedar bien la terminación, ¿sí? Y acá ya lo tenemos, ya relleno. Fíjense que yo completé con un detalle de stencil, cómo queda todo este borde perfectamente dorado. Ves que queda perfectamente integrado y por supuesto lo podés lavar sin ningún problema, un lavado suave a mano, como cualquier prenda delicada. Y siempre recuerden, una vez que pintan sobre tela, 24 horas dejar secar y fijarlo por detrás con plancha. Bueno, ¿le gustó la clase? Hermosa, muy linda. ¿De dónde son? Yo de acá, de Salta. Salta. De acá también. ¿Salta? Toda salteña, toda salteña. Tucumán. Ah, la Tucumán, la Chaqueña. Bueno, Martita, ¿contenta? Feliz, la verdad que muy lindo, muy lindo. Todas las chicas, todas seguidoras, todas alumnas, tomaron talleres, cursos, nos vienen siguiendo. La verdad que una alegría estar. Y nosotros, por supuesto, agradecemos a Copiade y a Monitor. Así que otro aplauso. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación precio-calidad. Pedí los productos Monitor en artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. ¡Anímate a crear! Monitor te acompaña.